El secretario general de gobierno Gerardo Vargas Landeros comentó que se han realizado convenios con distintos estados para trabajar coordinadamente en los límites de Sonora, Chihuahua, Nayarit y Zacatecas con el fin de evitar que bandas delincuenciales se introduzcan a las tierras sinaloenses. La finalidad de atender eficazmente las urgencias que se puedan presentar en la temporada de huracanes, autoridades de diferentes órdenes de gobierno instalaron este viernes el Consejo Estatal de Protección Civil. El director de Mineria en el estado, Marco Antonio Espinosa Insunza, informó que el precio del oro y la plata han incrementado gracias a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por primera vez durante el 2016 en Sinaloa se aplicará el Fondo Minero, con el cual se beneficiarán a las zonas más lejanas donde se realiza la extracción minera, informó el titular de la Unidad de Energía y Fondo Minero de la Sedatum, Ricardo López Pescador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!